Muy bien Vamos a empezar con una gira Nosotros tenemos un lanzo, ¿qué pasó con los demás? Ahí está el segundo lanzo Abra la plancha, los que están ahí al lado para que no reciben el segundo lanzo Abra la plancha, los que están ahí al lado para que no reciben el segundo lanzo Abra la plancha, los que están ahí al lado para que no reciben el segundo lanzo Abra la plancha, los que están ahí al segundo lanzo ¡Suscríbete! 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 Recuerden que queremos tener una cosa a los que participan, por favor no se vayan a enojar. Recuerden que queremos tener una cosa a los que participan. Recuerden que queremos tener una cosa a los que participan. Recuerden que queremos tener una cosa a los que participan. Recuerden que queremos tener una cosa a los que participan. ¡Suscríbete al canal!